Pretendemos hacer enlace directo con la sociedad y también mirarnos a nosotros mismos buscando estrategias para mejorar nuestro servicio. Bien, ¿sobre qué se trata específicamente esta charla, capacitación que vamos a estar realizando? Bien, es un taller en el que van a participar integrantes del Poder Judicial de aquí de Marco Juárez, también jueces de paz y funcionarios y personas que trabajan en otras aristas dentro del Estado y que de alguna manera se vinculan con nuestra justicia. La idea básicamente es pensar cómo mejorar los procesos de trabajo y la gestión de las personas que desarrollan tales procesos de trabajo para incidir directamente en el servicio que brindamos a la sociedad. Bien, esto está apuntado para los trabajadores de aquí, de tribunales, ¿no? Exacto. Se enmarca en un programa que tiene nuestra oficina, que se llama Oficina de Gestión Estratégica y Calidad, que depende del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Y ese programa pretende mejorar la labor con herramientas sencillas, pero repensando el para qué está cada oficina, el para qué está cada función y cómo enlazar eficazmente una oficina con otra, un proceso de trabajo con otra. Bien, ¿podemos conocer algunas de esas herramientas? Bien, las herramientas son muy sencillas, aunque quienes hemos estudiado Derecho no nos las han enseñado en la facultad. Por ejemplo, herramienta como la planificación. Es básica saber cuál es el punto inicial, dónde estamos, para después proyectar. herramienta como el diagnóstico, para justamente saber cuál es el contexto, los datos, la información o los indicadores que revelan la situación actual y permiten proyectar a futuro. herramienta como esta, la comunicación, el poder generar enlaces entre las personas y con el afuera, con la prensa, por ejemplo, con otras instituciones públicas o privadas. Pero la justicia necesita abrir estratégicamente sus puertas para generar enlaces reales y duraderos con sus usuarios, con la sociedad toda. Bien, ¿es la primera vez que te acercas aquí a la ciudad de Marcos Juárez a realizar este tipo de capacitación? He tenido el gratísimo gusto de venir anteriormente, ya esta, si no me equivoco, es la tercera vez que visito Marcos Juárez, una visita que no pretende solamente agotarse en el taller, sino que pretende trabajar, conocer los organismos, entender cuáles son aquellas debilidades para transformarlas en oportunidades de mejora y desde cada uno a nivel interno repensar cómo hacer para trabajar mejor y además para estar uno mismo mejor en el trabajo.